Música Amanezco otro día en el desierto, este es mi tercer y último amanecer en el Sahara y no deja de dejarme impresionado. Hoy recorreremos 26 kilómetros de paisajes espectaculares. Y ahora, detrás de mí, el desierto negro. ¿Cómo te encuentras? Qué nerviosa. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. 26 kilómetros. ¿Y la luna de miel que estás midiendo? ¿Qué tal? La luna de miel muy bien. Estoy más o menos en el centro de los corredores. Y mirad. Cada 4 kilómetros tenemos ahorita vallamiento. La cordillera es la frontera con Argelia. Justo detrás de aquella cordillera. Estos nos estamos encontrando en el largo de toda la carrera. Cojo también un poco de mandarina para comer. Azúcar va a ser importante. Estamos acercándonos al último tercio de la carrera. Hemos pasado de rodar a 5 minutos el kilómetro a rodar a 5 minutos 30 segundos por kilómetro. Solo 7, digo, de mi mente. Todavía 7, dicen mis piernas. Arena tremendamente fina y encima alguna piedra. Esto se complica cada paso. Quedan tan solo 4 kilómetros y Miguel Ángel empieza a perder fuerzas. Mi objetivo, el oasis de Tiserdimín. Estoy rodando por encima de 6 minutos el kilómetro. Casi caminando. 3 minutos a la meta. He tenido que parar. Necesito descansar. La falta de sales en su cuerpo ha hecho bajar el nivel de agua y se está deshidratando aún sin saberlo. Voy a seguir. Voy a empezar a correr hasta la meta. Ya veo en frente de mí el oasis de Tiserdimín. He llegado. 26 kilómetros. Vamos, piernas, joder. Una compañera desde el aeropuerto de Madrid. Cuéntame, Susana. No hay excusa. Para no volver. Una gran llegada al oasis de Tiserdimín. Una gran recompensa para los que pudieron llegar a la meta final. Desmontamos nuestro campamento en el oasis de Tiserdimín. Esta ha sido la meta de la última de las tres etapas de la de Serrao. MK Experiences no ha hecho más que empezar. Así que subiros a esta gran experiencia y nos vemos. Aquí pasaremos la última noche celebrando una gran fiesta de reconocimiento a los participantes de esta experiencia. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!